Pedro García Apocalipsis Es amor, es amor Tú y yo, tú y yo El poderoso ¡Aquí me se va a dar! Vamos a poner el sabor, 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 damos y caballeros Se llaman el título de esta noche Tú y yo Vamos a empezar hoy Con sentimiento Y con ver El magnífico Rópez Todo el magnífico de la República Bueno, eh Iniciamos Esta noche Güey, güey, güey Güey, güey, güey 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 Iniciamos aquí Adentro Todos los chafacolados El sin terreno Lante El cuachupo del recuerdo Conchacar Soñador Chinabono El cantún Spiders traviesos Cien por cien de raza luna Toda veintidós Chafacolados Auténticos originales Con perteros y maravillas Raza luna Güey, ¿cómo dices? Güey, ¿cómo dices? Tal ce grano Es important Cadra en mi corazón Imunas Toda veintidós Así con ver Tu voz honorable Cien de raza luna Exogna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!